En tema COVID, dieciocho casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, doscientos cuarenta y siete distribuidos en veintitrés municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, seis pacientes hospitalizados, no hay pacientes intubados. En lo que respecta a las lamentables defunciones, afortunadamente ninguna defunción en las últimas veinticuatro horas. Es cuanto, gobernador, felicidad.